Al fin me puedo sentar a decirte buenos días. Hoy es un gran día para vivir y hoy va a ser un día súper ocupado, entretenido, divertido. Pero Joey, ¿tú no crees que es muy temprano para estar aquí? Miren a Joey. Le vamos a decir algo ahorita de Joey, así que estén pendientes, es algo súper importante. Me estoy comiendo mi avena, le he cambiado algo a mi avena y es que le estoy echando chía y le estoy echando linaza. Porque descubrí que necesito estos aceites esenciales en mi vida y sabe buena. A veces la linaza hace que quede... En verdad, están arrastrando las sillas de la piscina. Yo estoy tratando de hablar con ustedes y a cada rato empiezan a arrastrar una silla. ¡Qué horrible! Así es la vida, llena de colmos. Y hay que sonreír ante ellos. ¿Lo ven aquí? ¡Qué horrible! ¡Guau! 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 El magia atrás, tú ves que solo pudo eso. Sí, que lo puedes jalar. Y eso es magia. ¡Un acordeón! ¡Guau! Vincent nos dijo que nos iba a enseñar cómo era que funcionaba. Ahí está, eso él lo hizo. Déjame verlo de cerca, Vincent. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ups! Está bien, es que es hecho a mano. Es artesanal. ¡Qué cool! ¿Y de dónde tú aprendiste eso, Vincent? Una persona que lo intentó. ¡Ah! Ok. Ahí está Isa. En los preparativos de última hora. De la última hora que se acabó. Tú sabes. Son las 8 y 50 y Isa tiene clase a las 9. Lo que pasa es que es bien cerca, pero pues. Va para el crossfit. Está a los crossfit hoy. En fuego. Esa es que empezó el calentamiento ahora mismo. Esa es la vitamina. Vitaminas. Tiempo. Verificar tiempo. Tomar agua. Ahogarse. ¿Ahora qué va? Esto. Ok. Esa es la creatina. Ay Dios mío. Rápido mami, rápido, rápido, rápido. Estoy tratando de ir lo más rápido posible. Rápido, 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 rápido. Esa es la velocidad de la luz. No la vieron hace 5 segundos. Hoy solo me voy a dar high volume, no prolífico. Ok. No quiero cafeína. Este no tiene cafeína. Ok. Muy bien. Esta es mi agüita. Y el agüita. Que es el amino. Aminoácidos. Aminoácidos. Y BCAA. Todo esto me ayuda a ponerme chévere. Ok. Agua, 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 agua. Ay Dios mío. Está corriendo. Sí. Hoy vamos a hacer muchas cosas. Vamos a ir a Costco. Vamos. Vincent tiene clase de piano. Vamos a llamar para la prótesis. Sí. Sí, yo tengo que ir a la prótesis. Oh, espérense, espérense, espérense. Esto es interesante. Wow. Me lo baja. Wow. Es una energía. Sí. Sí. Eso es de energía y de pam, 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 pero. No te hace daño. Pam, 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 pero. La pérdida de energizantes que hay por ahí sí te hacen daño. Esta no. Esa no, exacto. Entonces cuando yo maldice prótesis es que él le va a coger, él va a hacer una carta a un doctor. La receta. Y la tiene que llevar a la prótesis para que entonces comience el proceso del plan médico y le puedan aprobar una prótesis nueva. Que son muchos quehaceres para nosotros y mucha diversión para Vincent. A ver qué. A ver qué. Y mi 3x3 Rubik's Cube va a salir hoy. Ah, bueno, que llega por Amazon. Sí, que llega hoy a Rubik's Cube. Sí, ese es mío. Me llevé todo. Mi teléfono lo tengo aquí. La cabeza la tengo puesta, Vincent. Sí. Perfecto. Pues me puedo ir. Adiós, hijos. Los amo mucho, esposo. Un besito. Un besito. Y cuando Blueberry Energy. Y cuando Blueberry Energy. Ok, coge la cámara tú, porque yo no puedo. Ok. Bye, bye, bye. Los amo. Los amo. Aquí están Vincent cogiendo las clases de peana. yo llegué a hacer crossfit son las 10 y 47 a las 10 fue que se acabó la clase y ya me estoy preparada y lista así que yo soy súper rápida voy a hacer mi batida entonces puedo buscar aquí en la nevera mi espinaca que lo que me queda da pena pero entonces mi batida que está por acá y nos vamos a ir suavecito porque vamos a ir a un restaurante hindú como ustedes me enseñaron a decir no se dice indio se dice hindú y vamos a comernos una masa la dosa fue el mismo sitio donde fuimos el día que celebramos el día de los padres que sabe demasiado rico pero el cuerpo necesita una proteína inmediatamente fue muy duro te voy a poner por aquí las imágenes de lo que estábamos haciendo estábamos haciendo goblets estábamos haciendo kettlebells estábamos haciendo un estilo de lo que te hace vomitar yo no sé cómo se llama ese ejercicio burpees burpees pero sin brincar gracias a Dios y cuando comenzamos yo decía cómo hago yo voy a terminar de hacer estos ejercicios fue muy fuerte pero nada eso prácticamente que vieron fue lo que hice muchas veces repetida y las veces que nos sentábamos en la pared yo creo que eso fue lo más difícil ok y no sé por qué porque se escucha bien tonto sentarte en la pared porque no puedes sentarte en la pared yo me preguntaba eso ¿por qué no te puedes sentar en la pared y puedes hacer todo esto? cuando Vincent termine la clase de piano nos vamos a ir no sé qué vamos a hacer primero pero el problema es que hay tanto tráfico ahora en Florida no importa el día que sea yo creo que los viernes es el peor día y durante la semana a las 5 de la tarde ¿ustedes también han dado para yo? dice mira esto no sé si se ve yo estoy pesando esto auxilio por favor ok yo son 90 gramos de espinaca esto yo me lo tomo todos los días después de cabo ejercicio es como que mi ritual son 90 gramos de espinaca que ya están mañana se iba a dañar así que imagínense yo ni la vuelo cuando la espinaca está medio blandita pero la necesito caramba no me dio ok eso 79 gramos fue lo que quedaba y le he hecho un scoop de esto no sé si lo han visto son mis greens es un polvo de greens las personas que no consumen vegetales deberían de estar consumiendo algo así porque necesitamos vegetales le he hecho un scoop sabe rico y la proteína esta es la de vainilla vale la indulgence para que ellos ¿verdad? beneficios que les guste saber estas cosas pues es un scoop pero yo lo peso porque dice que son 28 gramos y si tuvieras esto te vas a servir mucho más de 28 gramos 36 gramos 32 viste hay que pesar estas cosas 31 porque no creo que pueda sacar más si 28 gramos esto es lo que tuve que sacar ok pues entonces esta es mi batida y le he hecho agua ahora si está lista para ponerla en la ninja y ya está batida salud tú quieres bebe a nivel de gusta y yo le doy y aquí comienza un pequeño haul de chin recuerda que para obtener un 15% de descuento puedes utilizar nuestro código D2Viera este conjunto me gusta el zipper baja hasta abajo en la parte de arriba el pantalón tiene dos bolsillos bien cómodos es una tela bien suave vienen dos conjuntos en uno el color verde y el color crema y el tamaño que tengo es pequeño el padding es removible aquí te estoy mostrando la camisa es una camisa tipo knit top vienen cuatro colores es bien suavecita bien cómoda esto es un brasier vienen tres sets en uno el color gris que tengo puesto y el verde y el negro son bien suaves son estilo bralette tienen el padding insertado no se puede podemos remover y me pareció ideal me encantó el pantalón es tamaño extra pequeño y me quedó súper cómodo es bien bonito es bien moderno este color de pantalón los tenis que te estoy mostrando son de la línea cuco de ellos esta línea se puede secar rápido y es bien cómoda este otro par de zapatos también es de la línea de cuco de chin es una línea bien cómoda los straps son ajustables me encantó porque es un zapato que puedes combinar con diferentes estilos de ropa aquí te muestro por último este set de tres piezas es un bikini lo pedí tamaño extra pequeño creo que se me fue la mano en el tamaño y me queda muy pequeño pero mira aquí es removible el padding los straps son ajustables los de arriba y los de la espalda pues te los amarras y vienen tres piezas en uno mira cómo está el tráfico aquí cómo está cómo se ve todo esto mira qué barbaridad son las once y doce son las doce doce a ver si se ve ahí se ve son las doce y tengo que poner las gafas porque hace tanto sol las gafas a la cámara mira todo el tráfico que hay porque estas son las áreas de Disney exacto Disney Lake Buenavista sí wow wow no lo puedo creer yo estoy impresionada yo voy a ser río porque yo digo wow desde que salimos de la casa está el tráfico aquí está bien exagerado el tráfico y es un poco abrumador pero voy a pensar que es hermoso porque estamos juntos exacto estamos juntos los cuatro y esto es una bendición sí entonces olvídate del tráfico que cojamos tráfico todos los días le quedó bien la idea miren eso shiny penny shiny penny shiny penny ajá en God With Ross una compañía de lavado de limpieza de casa estamos casi llegando una vez se muevan estos carros que están impidiendo nuestra llegada hasta nuestro destino acaba de cambiar la luz yes aquí empieza la música no 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 Gracias a todos los días Oliver se acaba de levantar Llegamos Oliver ¿Dale dónde te gusta? ¡Dale! ¡Ay Dios mío! ¡Dale! Oliver está bien ¡Educado! Estoy viendo agua, que lindo Ese menú está bien grande, ¿oíste? Sí, y ellos tienen todo De todo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ahí, eso! ¿Eso es lo que tú quieres? Gracias Gracias, señor Se levantó como una seca Muchacho Ok Vamos a llenar una Masala Rosa ¡Uf! Demasiado rica La mejor que hemos probado en toda la historia Gracias ¿Un más? Sí ¡Oh! Gracias Qué bonito Esto es como una cara ¡Qué bonito! Y faltan los pasitos de los niños los traen ahora Oliver, coge de ahí ¡Mmm! 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 Ok, hay que paja ¡Mmm! 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 Aquí está para Oliver Está calientito, ¿ok? ¡Mmm! ¡Estaba caliente! Espera, bimbe Bueno, vamos a darle un cantito de toro Miren qué rico es por adentro Es un pancito, es suavecito Y entonces por allá adentro ¡Ay! Unas papitas bien buenas ¡Mmm! 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 Esta salsa que está aquí Es de coco Y leche Leche de coco ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¿Quieres Oliver? ¿No? ¿No? ¿Quieres? ¡Oh! Ok Ah, lo quiero hacer Y ahora A la boca ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! Es que Está pronto de una vuelta atrás Cuando tú probabas esto Tú tienes que regresar Y pedir esto No, y esto se ve bien grande así Pero cuando tú lo pruebas Míralo ahí Sí ¿Se ve? Sí Cuando tú empiezas a probarlo Y empiezas a comerlo No puedes parar No Hasta el final ¡Dios! 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 Estamos esperando que papi Míralo allí Está en el Urgent Oh, por ahí viene Se le quedó algo Se le quedó algo A la mascarilla Oh, necesita la mascarilla Oliver, qué rápido llega hasta el frente Solamente estaba mirando a papi Pero nos íbamos a ir Nos íbamos a ir sin ti Y mira, Oliver Eso iba a ser la seguridad máxima Mira lo vi, lo estamos mirando por el sunroof Qué cool Lo viste Están cerca de aquí Sí, porque estamos bien cerca del aeropuerto Estamos en Downtown Orlando Downtown Orlando Sí, pero el área no es tan bonita como Esta área ya aquí se pone fea Y como que mala Entonces, imagínate que hay un doctor que atiende El que pase y entre Porque es que nosotros Así es como usamos el plan médico Según necesitamos pagamos Verdad Oliver Así es que es Así es que se puede por ahora Así que Entonces Esa es la que hay Papi fue a buscar un Toma limpia ahí Yomal fue a buscar un referido que tiene que tener Para entonces podérselo dar a la prótesis Y entonces comiencen el proceso de De poder aprobar la pierna nueva Muy bien Oliver Muy bien Pero sabes que Debería limpiar como que más la superficie Besito, besito Díselo Oliver Un besito Que vacilón tienen Estos dos Mira como pueden Ay que mucho pesa ese Oliver Ahora ¿Verdad Vincent? ¿Cuánto pesa? Wow Están jugando allá atrás Como gozan Ay que gracioso Yo tengo que decirles algo Mira Yo me escribo Y me dice no vengas para acá Porque hay mucha No vengas para acá con los niños Porque hay mucha gente Y yo le digo Ok No tengo que ir Mentira Bueno vamos a seguir jugando Verlo un rato más En lo que Papi termina Ustedes no se imaginan Pero Oliver se está riendo Que sucede cuando una familia Espera mucho en un sitio Todos tienen que ir al baño La gasolina se acaba Porque esperamos en el carro Con el aire prendido Y hay que echar gasolina Ahora Ok Esa que tú ves ahí Se llama Get Offside Esta aplicación está guía Porque mira Llegamos al sitio Si tienes que escoger Una de las gasolineras Que ellos tienen Entonces Ya yo hice el check-in Y Llegamos a una Y estamos aquí Uno le da check-in Porque estás en el sitio Escoge la tarjeta Que vas a usar Y entonces Te dice que Tienes 20 minutos Para echarle la gasolina Y ellos tienen allá En la caja de registro Sincronizada Y automáticamente Te devuelven el dinero De lo que sea Que tienes Acumulado O que estaba dando Un descuento a la gasolinera Esto funciona ahora mismo En los Estados Unidos solamente Y tú la bajas En la aplicación Es gratis tenerla Yo te voy a dejar El enlace en la descripción Para aquellos que la quieran tener Al tú Dale al enlace Y bajarla Tú tienes 20 centavos De descuento por galón Ok Así que Úsalo Aprovechalo Yo, Mario y yo La usamos La gasolina Prácticamente No sale gratis Porque nos devuelven El dinero para atrás Porque después A la larga Las personas que tú invites Cada vez que ellos Echen gasolina Tú ganas un centavo Por cada galón Hola mi amor Yo estoy aquí Ahora fue rapidito ¿Verdad? Para la gloria Y honra de Dios Todo poderoso Que fiel Y nunca falla Ok Bueno finalmente Conseguimos el maíz Para Joey Porque Joey Nuestro patito vecino Que le damos comida Y le damos pan Que está mal Darle la comida Pan Porque le está saliendo Una pluma Para el lado Para el lado Para el lado Porque se estaba poniendo Muy gordito Porque los patitos No pueden comer pan Porque ellos No queman tantas calorías Ellos son muy lentos Y hacen Y ya está Entonces Ellos deben de comer Este tipo de comida Maíz O arroz O otro tipo de cosas Pero no pan Así que se lo conseguimos Y Joey Aquí está tu comidita Ay que lindo Accidentalmente Te has enterado De información De los patos Pero es bueno Que lo sepamos Nosotros nos instruimos Lo queremos mucho Nos da mucho dolor El dejarle de dar comida Porque él viene Y nos mire Y que se yo Como que no Y pues Y entonces le damos El pan Pero ya se acabó Y es hora pues De darle lo que Verdaderamente es bueno Y nos instruimos Y Joey Y Joey Esto lo estamos comprando Por Amazon Pero es porque Hemos ido A Petco A Home Depot A Dollar Tree A un montón de sitios Tratando de conseguir Tu comidita Pero te la conseguimos En Amazon Más fácil que nada En Amazon Pues ya saben Joey está haciendo Cuidado bien Eso es un pato Que viene y nos visita Que vieron al principio Del video Y su familia Y su familia A veces viene molesto Solo A veces viene Con toda la familia Y a mí Tú quieres decir algo Ajá Y Joey O tú O tú Tienes un teléfono O tú no Tienes un teléfono Solo busca Un teléfono Y vea Otro canal Así que ya sabes Si yo tienes un teléfono Búscalo Y mire este canal Exacto Ok Comencemos con el pan Muy bien Vincent ¿Qué fruta quieres? Las bananas Las bananas Se acabaron las bananas Es verdad Hay que comprar bananas Tenemos que comprar bananas Si Vamos a buscarla Están aquí Pero estas son orgánicas A un dólar con 99 Esta Un dólar 39 centavos El ramillete completo Está bien Vamos a coger esta Bueno Vices están verdes Podemos coger una y una Vamos a coger una amarilla De esta La más bonita Esta es como que la más bonita ¿Te parece bien esta? Si Ok Buscando No 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 Esto es más barato Cortarlo uno Eso también Blueberries Miren a Oribe el dormido Bendito A 5 dólares Está bueno Está bueno Esto vale la pena Los otros días compramos unos espárragos Finititos Eso fue lo peor Mientras más corto mejor ¿Eso se ven bien? Sí Ok A 7 dólares Mira que grande Esto trae 2.25 libras Ahí va Que frío Nos quedamos Solo aquí Uh Vinci Podemos hacer una fiesta aquí ¿Quieres quedarte aquí una hora? Ok ¿Cuánto tiempo nos abstuvimos de comprar fresas? ¿Cuánto tiempo nos abstuvimos de comprar fresas? ¿Dije fresas? ¿Qué tal? ¿Espinaca? ¿Espinaca? ¿Espinaca para mami? ¿Espinaca para smoothie? ¿Espinaca para smoothie? 5 dólares ¿Cómo te sientes? Buen Bien Bien Y blackberries Uh, estas blackberries saben demasiado buenas Ahí están ¿Yoma, cogemos dos? ¿O quieres un paquete nada más? Voy a coger dos ¿Dos? Ok Ahí está Vincent, tú no sabes ¿Y él sabe que es un dragon fruit? ¿Y te lo quieres comer? No, no, no Que él la está viendo Oh, ok Ok Y este paquete está bien bueno Porque tiene de todo Por si te ayuda la camina Sí, green peppers Green Bueno, green no Variedad de pimientos dulces Oh my God Wow, ¿qué es eso? Vendido Con la cara del al lado Lo compro, Vincent Solo porque tú lo aguantaste Eso no es Esos son dulces Hay unos que son Que pican Pero estos son dulces, ok Un día te doy uno picante ¿Está bien? ¿Estos son dulces? Sí Bueno, espérate No como el dulce que tú crees No son picantes No pican, ok Eso es todo Diandre, mira que lindo Wow, como que se les Esto fue perdida para ellos Porque ellos hacen estos Bien chiquititos Wow 4.29 No, mira Lo apretaste Mira Eso no se aprieta, Vincent Tú no has visto en Puerto Rico Los letreros No aprieten los aguacates No los aprieten ¿Cómo tú vas a hacer letreros? Yo como que hay un deo Uno en un sitio En verdad, llamarle En un sitio Yo como que un letrero Claro, bueno, claro Por favor De no apretar los aguacates Si tú lo has visto Escribelo para que me defienda Yo siento que lo vi Yo siento que lo vi Yo tengo una pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál te gusta más? Mandarinas, chinas o mango Oh, chinas son naranjas Ok, ¿cuál te gusta más? Dije ahí en los comentarios Mandarinas, naranjas o mango Sí Ok ¡Tofú! Eso, tofu Vamos a coger un tofu Está a 6 dólares con 49 Yo le digo los precios Para aquellos que quieran ¡Wow! No, este no Voy a coger este Miren el paquete Para que vean el paquete que viene Y traen cuadro así Ok Aquí está ¿Quieres más? No, no, no Esto es lo mismo que había En ese restaurante Que le pedimos a los nenes Pero miniatura Sabe bueno ¿Verdad? Dicen que sabe bien rico Entonces lo mezclas con este Y sabe bueno Este está a 5,99 Esto es hummus Son garbanzos molidos Y tahini Y tahini Exacto Oh, ok Ahora sí que no hay esperanza alguna Está totalmente cerrado Bueno ¿Lo ven? Está cerrado allá atrás Y es una cosa buena Que yo puedo ver Upside down Oh, ok Interesante Pero yo les quería decir Una anécdota aquí Yo esperaba tener más espacio Para contarles Pero parece que no voy a tener tanto Porque está cerrado Y es que Yo, Mar y yo Hemos estado utilizando Papel de inodoro De Walmart Y entonces Ajá Sí, ok No tenemos que dar tanta explicación En cuanto a De dónde son todos Quería llegar a que En Walmart La marca es Great Value Y yo, Mar y yo Tenemos un chiste Bueno, yo lo inventé Pero Él se ríe Y entonces Y yo le digo Tráeme Le deben de cambiar el nombre A Some Some Value No Great Value Some Value Porque te resuelve Ok Tenemos avena Un niño llorando Que no quiere que lo ponga En el carrito Beyond Burger Compramos este también Los Impossible Burger Estaban a 13 y 13 El café pilón Este café Que es el de las capsulitas Que compramos Compramos esto también Lo añadimos El aguacate spray Este es súper bueno Si estás comprando Cocinando con aceite Tienes que cambiar A cocinar Con spray De aguacate Y entonces El arroz Que nosotros comemos Es Este arroz Bueno, no es arroz Pero es lo que utilizamos Como arroz En nuestras comidas Y es el quinoa Este está A 10 A 9.39 Ok Pues aquí vamos Y ahí está Un papá con sus niños Muy felices ¿Verdad? Mi amor Que Oliver pesa Sí Nos está haciéndola difícil Está pesadito Ok, aquí viene la parte De las papitas Estas son buenas Esto es Yo creo que esto No hay que decir nada Del Del Anis Bunchicaboo Este que salió una vez En Gymshark No, Gymshark no es En Shark Tank Entonces Estas son buenas Compramos Estas Para los nenes Y Ah Este polvo De peanut butter Es una tremenda alternativa Para consumir El mismo sabor Los mismos nutrientes Con menos grasa Entonces Te voy a decir Lo que no debes de comprar Es esto que está Mira Esto que está aquí Sabe delicioso Pero Esto es El pecado ¿Verdad mi amor? No se puede comer una No Hay que comerse como 10 Y se te fue la mano Y perdiste Perdiste Y por último La pasta de dientes Hasta aquí vamos a dejar este video Porque si no vamos a hacer una película En nuestro canal Gracias por acompañarnos en este día ¿Qué le decimos Vincent? ¿Qué sé qué? Toque y te dale like Eso es Y nos vamos a ver En el próximo vlog Bye Bye El Coscu El Coscu Sí Hoy voy a estar dando la espalda Espalda es lo que hay Bye bye Estoy molesto no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!